¡Gunón! ¡Buenos días a todos y a todas! En este formato un poco peculiar de la grabación previa de la intervención, e intentaré comenzar la ponencia que amablemente me han invitado a presentar en este curso de verano. Después tendremos ocasión de discutir por videoconferencia sobre los aspectos que merezcan una mayor profundización o un mayor debate. Pero en todo caso, querría empezar por decir que lo que presentaré a continuación son algunas ideas generales sobre la situación de las rentas mínimas en el sur de Europa, los puntos más, digamos, de mayor éxito, de mayor limitación o fracaso o dificultad de este tipo de programas en el conjunto de los países mediterráneos y sobre todo en los cuatro principales, que son España, Italia, Portugal y Grecia. Y lo que presentaré, aunque evidentemente, como se dice siempre en estos casos, de lo que diga a continuación soy exclusivamente responsable yo, pero sí quiero empezar por decir que buena parte de la información y de los análisis que están detrás son el resultado de un trabajo de colaboración muy interesante que hemos tenido en los últimos años con compañeros de estos cuatro países, en concreto con Ana Riva, de la Universidad del Cala de Henares, que también participará en este seminario más adelante, dos compañeros italianos, Marcello Natilli y Mateo Gessula, Manos Matsaghanis, de Grecia, y un equipo de varias personas encabezado por José Pereiriña en el caso de Portugal. Bien, la idea un poco de la presentación es tocar tres grandes cuestiones. En primer lugar, una aproximación a la cuestión de qué tienen de peculiar o de especiales los estados de bienestar del sur de Europa. En segundo lugar, mostrar algunos elementos de diversidad en el campo de las rentas mínimas o la garantía asistencial de ingresos de los cuatro países que analizaremos aquí más en detalle. Y aunque sé que después va a haber intervenciones más en profundidad sobre la situación española, sí quería introducir algunos elementos de reflexión que creo que son interesantes sobre el caso español en el contexto de los países de Europa y cómo algunas de sus peculiaridades merecen una reflexión y además nos dan elementos para intentar entender las posibilidades y las limitaciones que pueden tener las reformas que se están iniciando actualmente con la creación, por ejemplo, del ingreso mínimo vital y otras reformas que pueden estar previstas. Bien, en primer lugar, por lo tanto, la idea es comenzar por una aproximación a qué tienen de peculiar, qué tienen de especial los estados de bienestar del sur de Europa en el campo concreto de la garantía asistencial de ingresos y específicamente, y es el que prácticamente dedicaré todo el tiempo a hablarte de ello, en el campo de la garantía asistencial de ingresos para las personas que están en edad activa. El tema de las pensiones y el componente de asistencia del sistema de pensiones en principio no lo tocaré a lo largo de la presentación. Bien, como decía, hay un largo debate de decenios ya que yo creo que muchos de los que estáis siguiendo este curso conoceréis de sobra. Hacer que de si existe un modelo mediterráneo diferente de los tres modelos clásicos el escandinavo socialdemócrata, el continental o conservador o el anglosajón liberal que vienen de la formulación inicial de Richard Titmuss y los trabajos posteriores de Jostra Spingantersen. Este es un debate largo y no voy a entrar en detalle. En todo caso, recordar que hay por una parte quienes piensan que básicamente el modelo mediterráneo sería una versión que se ha desarrollado de forma tardía del modelo bismarquiano, del modelo conservador o continental, aunque hay quienes insisten en que se podría calificar de un modelo diferente, teniendo en cuenta algunas características, sobre todo en el campo de, por una parte, de algunos servicios que se han universalizado, pero por otra parte del fuerte recurso a la familia o al tercer sector, sobre todo de base religiosa en algunos países del sur. En todo caso, un planteamiento que ha ido adquiriendo peso a lo largo de los años en este terreno es que se trataría de estados de bienestar que en buena parte responden a la lógica del modelo continental que, como sabemos, se caracteriza por un fuerte peso de lo contributivo y que normalmente, en el caso de los estados de bienestar continentales maduros, incluye, además, un nivel asistencial relativamente potente, los países del sur se caracterizarían porque habrían desarrollado bastante plenamente o bastante satisfactoriamente un nivel contributivo, incluso en algunos casos se le reprocha un cierto exceso de generosidad en los niveles contributivos, a cambio de no haber desarrollado o haberlo hecho de manera muy rudimentaria un nivel asistencial. Hay también todo este discurso sobre el estado de bienestar mediterráneo, de si se trata de un modelo de familismo por defecto o familismo sin apoyos, de un fuerte recurso al papel de la familia sin, por ello, dar apoyos a la familia para poderlo realizar. Este largo debate yo creo que ha permitido también generar un discurso, sobre todo en relación con el problema del infradesarrollo del nivel asistencial, que además se extiende a otros terrenos que no son estrictamente el de la protección social, sino también el del empleo y sobre todo la protección o la estabilidad en el empleo, que construyó una cierta imagen de que se trata de países muy dualizados entre los cabezas de familia varones sostenedores principales del clásico modelo fordista como el proveedor fundamental de ingresos y derechos sociales de las familias, frente a un espacio social mucho más precario y dependiente de estos sostenedores principales, formado por los jóvenes y las mujeres fundamentalmente, que apunta a que se trataría de estados de bienestar de alguna manera capturados por los insiders, por las personas que tienen esta posición de relativo privilegio del sustentador principal varón y de cierta edad, digamos que estaría sobreprotegido, estaría sobreprotegido en la protección del empleo frente al despido, por ejemplo, pero también en la protección social, a cambio de una precarización extrema de los sectores que podemos llamar outsiders, de los jóvenes y las mujeres principalmente. Y además hay un cierto discurso de que, por lo tanto, las reformas pasarían por un reequilibrio entre reducir el exceso de protección en el empleo o en la protección social de los insiders y a cambio de una mejora de la protección social y acceso al empleo de las personas en situaciones más precarias. Además, hay un cierto reproche a los estados de bienestar del sur de ser reacios o ser lentos en la asunción de la agenda o de las estrategias orientadas a la inversión social, tema que no tocaré en profundidad aquí, pero que en todo caso haré alguna mención al final. Bien, lo primero que querría decir para entrar en la cuestión es que algunas de las cuestiones que he señalado anteriormente son cuestiones que probablemente sean ciertas, algunas son discutibles en cuanto a hasta qué punto esto se trata de estados de bienestar que no han sido capaces de reconvertirse o de recalibrarse en una mejor protección de los sectores menos centrales del mercado de trabajo, pero que en todo caso, una primera cuestión que me parece que es muy importante es entender que hay diferencias sustanciales entre los países del sur en muchos terrenos. Es cierto que comparten algunos rasgos generales, pero cuando uno se acerca y se acerca en concreto a la protección, a las formas de protección económica o de garantía asistencial de ingresos, las similitudes son solo parciales. Y esta imagen de que en el sur no se ha hecho nada o casi nada en ese terreno o que solo se ha hecho muy tardíamente, pues es relativamente discutible. Bien, los sistemas, los países del sur presentan todos ellos en principio sistemas de garantía de ingresos en los que separan o distinguen bastante claramente entre lo que es la protección por desempleo, asistencial o no, pero incluida la asistencial allí donde existe, que no existe en el caso italiano, frente a lo que podríamos llamar el espacio de la asistencia social, el espacio de las rentas mínimas. Esta dualidad entre desempleados como trabajadores sin trabajo y sin ingresos suficientes frente a excluidos sociales como un grupo separado que es tratado con otro tipo de mecanismos, está bastante presente en los cuatro países en cuanto a la estructura general del sistema. El peso relativo de los diferentes componentes también es diferente entre los países y las trayectorias de reforma de los últimos 30-40 años en este terreno también han sido diferentes. Voy a intentar esbozar brevemente algunos de los elementos de estos tres puntos para el conjunto de los países de estos cuatro países del sur de Europa. En primer lugar, decía, los sistemas tienen estructuras diferentes. En este cuadro hemos intentado sintetizar algunos de los elementos, los indicadores básicos que nos pueden ayudar a situar este tipo de dispositivos. Como veis, para los cuatro países, en primer lugar, hemos intentado distinguir e identificar la presencia de un nivel asistencial de la protección por desempleo. Recuerdo lo que decía al principio de que en esta presentación está centrada en la garantía asistencial de ingresos para personas en edad activa. Por lo tanto, los elementos relevantes son básicamente los de renta mínima y asistencia social y los de protección asistencial, en este caso por desempleo. Y como se ve, España, Portugal y Grecia combinan sobre el papel la existencia de un sistema doble. En el caso español, los diversos subsidios por desempleo, más la RAE y los programas temporales tipo el PAE, las rentas mínimas autonómicas y, a partir de ahora, el IMV, como dos sistemas diferenciados. Portugal tiene también un sistema más limitado de subsidio por desempleo y una renta social de inserción. Grecia tiene unos pequeños subsidios para parados de larga duración y una ayuda especial para parados en algunas situaciones especiales de cuantía muy baja, de acceso muy limitado, pero que comparten con los otros que acabamos de mencionar. La condición de ser prestaciones que requieren un control de recursos, requieren demostrar estar por debajo del nivel de renta y normalmente también de patrimonio. Y desde fecha muy reciente, el llamado ingreso de solidaridad social, que, como sabía, se ha puesto en marcha en los últimos cuatro años como casi por imposición de la Comisión Europea y de la Troika en el proceso de reforma dura del estado del bienestar griego. Y, finalmente, Italia es un país que carece de un nivel asistencial de protección por desempleo. Solo cuenta con un sistema de protección contributiva por desempleo. Y desde fecha muy reciente, desde el año 2018, creo que comienza, existe la llamada renta de ciudadanía, el rédito de Chita y Nansa, como un modelo de renta mínimo. La gestión de estas prestaciones, en la mayor parte de los casos, está en manos de los sistemas de seguridad social, del estado central. La excepción principal es el caso de las rentas mínimas en el caso español, que, como sabemos, son los responsables hasta la aparición del IMV de este tipo de prestaciones. Y después, en el caso griego, aunque es un programa nacional o estatal gestionado por la seguridad social griega, el papel de los ayuntamientos y de los servicios sociales locales en dar acceso es muy fuerte. El caso italiano es un caso en eso muy diferente, porque la renta de ciudadanía, a diferencia del experimento anterior del rédito de la renta de inclusión social, que duró un par de años, inmediatamente antes de la creación de la renta de ciudadanía, se gestiona totalmente fuera, separada de los servicios sociales. Se gestiona, de hecho, a través de las oficinas de correos y de oficinas de asesoramiento fiscal, normalmente ligadas a los sindicatos. Bien, como vemos, hay una cierta similitud en esta existencia de dos niveles, aunque el caso español presenta la peculiaridad de que hasta ahora, con la creación del IMV, no ha tenido un programa estatal de renta mínima, y que en el caso italiano no ha existido y no existe un nivel de asistencia de protección por desempleo. Por lo tanto, la renta de ciudadanía tiene que cubrir el espacio que también cubre en países como España los subsidios asistenciales por desempleo. Por dar algunas cifras, y con el problema de que para Grecia no tenemos todas las cifras que querríamos tener, yo creo que las cifras de perceptores, que son datos del año 2018, excepto en el caso griego-italiano, donde las cifras son del 2019, porque antes no existían los programas, sí, se ve con bastante claridad, por una parte, el modelo español es un modelo muy fuertemente sostenido en el desempleo asistencial, son más de un millón de perceptores, y eso en el 2018, una vez pasado el grueso de la crisis, mientras que los perceptores de renta mínima son unos 300.000, se ha reducido un poco desde el año 2017, unos 223.000. En Portugal, como veis, en cambio, la renta social de inserción tiene un peso muy superior al desempleo asistencial, al modelo, si queréis, impreso al español, y en ese sentido, el modelo italiano es el caso extremo, donde existe una fuerte renta mínima de muy reciente creación, pero no existe el nivel asistencial por desempleo. Esto también es importante a la hora de entender cuál es el papel que cumple una prestación como el rey de Cideranza en Italia, es decir, cubre el hueco o el espacio de nuestras rentas mínimas, pero también de nuestros subsidios asistenciales por desempleo. Es muy delicado hacer estimaciones, digamos, de cobertura o de extensión relativa de este tipo de prestaciones, pero por dar dos aproximaciones, he calculado la ratio de prestaciones por cada 100 habitantes entre 16 y 64 años, que como veis, la más alta es la del caso español, seguida de Grecia, aunque aquí falta la información sobre el subsidio de parados de larga duración, Portugal tendría un nivel ligeramente inferior, y Italia claramente tiene un nivel muy inferior en este sentido. Y cuando se mira, digamos, la relación entre el número de prestaciones y el número de personas de 16 y 64 años que están en pobreza grave o en riesgo de pobreza monetaria por debajo del 40% de la renta mediana, las proporciones también nos muestran un esquema parecido. Portugal, Grecia y España tendrían niveles relativamente más altos, aquí Portugal subiría un poco en relación con el cuadro anterior, con el dato anterior, mientras que Italia se mantiene en niveles apreciablemente inferiores a los otros tres países. Aquí es cierto que hay que tener mucho cuidado, he elegido el umbral del 40% porque las cuantías de las prestaciones que estamos hablando aquí están más cerca del umbral del 40% que del 60% en primer lugar, por lo tanto estas son prestaciones más pensadas para lo que podemos llamar pobreza extrema o grave que para la pobreza en sentido más extenso, en primer lugar. Y también hay que advertir que hay que tener mucho cuidado con el uso de este indicador entre diferentes países. Como es una cifra que se calcula en relación con la mediana del país, el poder adquisitivo real comparable de este nivel de pobreza entre diferentes países es muy apreciable. Es cierto que entre los países del sur de Europa las diferencias no son tan tremendas, pero si se intentara comparar con países del centro y del norte de Europa, el significado de cuánto compra el 40% en la mediana es de diferencia, existen diferencias muy fuertes entre países y hace delicado el uso de esa comparación. Pero en todo caso esto nos muestra una primera aproximación que son estructuras que aunque tienen un elemento compartido, no en todos los países, pero sí en tres de ellos, el peso relativo de cada componente es muy distinto y el peso sobre la población también es bastante diferente. Otra forma de aproximarse es mirar el gasto en prestaciones monetarias, prestaciones económicas, monetarias a las personas o familias. En las funciones de desempleo, exclusión social y vivienda, con la distinción entre prestaciones de tipo asistencial y prestaciones de tipo no asistencial, que son mayoritariamente contributivas, pero también puede incluir alguna prestación de tipo universal. En el gráfico que tenemos lo que se aprecia con bastante claridad es que las diferencias son más profundas. Italia hasta el año 2017, digamos que carecía prácticamente de gasto visible en términos de los datos, son en porcentaje del PIB, pero ni siquiera visible en la gráfica de prestaciones monetarias de tipo asistencial y el nivel de prestaciones, digamos, monetarias no asistenciales, por ejemplo, es relativamente bajo en comparación con el caso español. España y Portugal sí que son países que tienen un componente asistencial apreciable, que lo es mucho más en el caso español. Y Grecia solo en los últimos años ha empezado a ponerlo en marcha con algunas prestaciones asistenciales por desempleo, como decía antes, y no sale ya en la gráfica porque es del 2018-19 con la creación del ingreso de solidaridad social. Por lo tanto, primera cuestión, las diferencias de estructura y de peso relativo son notables entre los países y, en este sentido, el peso de este tipo de cuestiones, en el caso español, por ejemplo, es apreciablemente superior al de los otros tres países del sur de Europa. Bien, en segundo lugar, una forma de aproximarse es intentar alguna mirada sobre el diferente impacto que tienen estas prestaciones en la reducción de la pobreza. Aquí, utilizando las cifras que ofrece la encuesta de condiciones de vida o la encuesta a escala europea, que permite medir los niveles de pobreza antes de transferencias y después de transferencias, además distinguiendo pensiones de otras, y utilizando, como verán a continuación, el riesgo de pobreza monetaria grave, es decir, la del 40% de la mediana una vez más, aquí he intentado presentar los datos de cuatro grandes tipos de países, países anglosajones, países continentales clásicos, países escandinavos y los cuatro países del sur, por lo tanto, estas gráficas se leen como que la columna total, con los tres colores, sería el riesgo de pobreza monetaria grave que habría antes de transferencias, todo esto son datos para el año 2012, elegido un año de impacto fuerte de la crisis económica, la primera, el tramo verde, oscuro, refleja la reducción por medio de las pensiones, el tramo verde más claro, la reducción por parte de otras prestaciones, donde fundamentalmente están prestaciones familiares, prestaciones por desempleo y prestaciones de asistencia social o renta mínima, y el resultado final de cuánta gente queda en rojo, la gente que queda por debajo del 40% de la mediana, una vez contado o descontado el efecto de las prestaciones económicas de tipo social. Bien, brevemente, por no alargar mucho el análisis, pero brevemente, los países escandinavos, en este caso Dinamarca y Suecia, se caracterizan por un peso muy pequeño de las pensiones, en este tramo de edad, estamos hablando de la población de 16-64 años, es importante entender, las pensiones, aunque hablemos de la población de 16-64 años, el nivel de vida o el nivel de pobreza de las personas de este grupo de edad viene determinado por el conjunto de los miembros del hogar, por lo tanto, puede venir determinado por la presencia en el domicilio o no de personas, por ejemplo, de más de 65 años o de menores, que puedan tener acceso a prestaciones, sean a pensiones, sean prestaciones familiares. Por lo tanto, aunque hablamos de la población de 16-64, digamos, lo que causa su nivel de bienestar o malestar económico es el conjunto de los miembros del hogar, tengan la edad que tengan. Básicamente, en el caso danés y sueco, son prestaciones no pensiones, las que explican la reducción fundamental de la pobreza monetaria grave. En el caso de los países, digamos, continentales clásicos, es así, aunque el peso de las pensiones ya es algo mayor y en el caso francés más aún. Aquí hay que entender también que Francia es un país que tiene, además, este elemento bastante importante. Existen las pensiones, no solo las de invalidez, de personas de menos de 64 años, sino también las pensiones de jubilación anticipada, que pueden darse en tramos de 50 y tantos hasta los 64 años. Por lo tanto, en el caso francés, las jubilaciones anticipadas han tenido un peso importante, lo cual explica seguramente ese peso algo mayor de las pensiones, aunque es menor que el de otro tipo de prestaciones. En el caso anglosajón, que son países que parten de niveles muy elevados de pobreza, digamos, antes de transferencias, lo que hay es un fuerte impacto de las prestaciones o bien familiares focalizadas o bien prestaciones de renta mínima o equivalentes que reducen muy fuertemente la pobreza con un peso mucho menor de las pensiones. Y nos quedan finalmente los países del sur. Y los países del sur, desde el punto de vista del impacto de la reducción de la pobreza, en primer lugar, hay que decir que presentan un impacto de reducción no despreciable, evidentemente insatisfactorio, porque siguen siendo los cuatro países que quedan con niveles finales de pobreza grave muy por encima de los otros. Y en algún caso, como tres de los países, partiendo de niveles inferiores a los de Irlanda y el Reino Unido, por ejemplo. Por lo tanto, sí que hay un problema de efectividad relativa. Pero lo que me parece que es interesante destacar es cómo el peso de las pensiones por ejemplo, es muy grande en el caso griego y también importante, aunque algo menor en el caso portugués, mientras que en términos relativos, en el caso español es mucho menor. Es decir, el peso de las prestaciones por desempleo o de otro tipo, fundamentalmente prestaciones por desempleo, es mayor que el peso de las pensiones. Es cierto que, insisto, como decía antes, esto no puede tener detrás no solo diferencias como lo que decía del recurso a jubilaciones anticipadas en el caso francés, sino también la tendencia o no a convivir con otros miembros de otras generaciones en el mismo hogar. Es decir, no sabemos en qué medida la presencia mayor de las pensiones se debe simplemente a la menor eficacia, se debe a que algunas personas de menos de 24 años reciben pensiones o a que la probabilidad de convivir con mayores que además se convierten en sustentadores importantes de los hogares es mayor. Por lo tanto, también en este sentido habría que decir que el impacto relativo de las pensiones y del otro tipo de prestaciones también es distinto entre los cuatro países del sur de Europa. Y finalmente habría que decir que se trata de cuatro trayectorias de reforma y desarrollo de este tipo de prestaciones distintas. Muy sintéticamente, porque esto daría para un desarrollo mucho mayor, pero en España, y volveré sobre eso al final, se producen reformas de gran importancia entre finales de los 70, principios de los 80 hasta los mediados de los 90, reformas que suponen una recalibración muy potente del sistema, la consolidación de la dualidad entre protección por desempleo, incluido el nivel asistencial y el nivel de asistencia social, como dos grandes componentes distintos, desempleo asistencial y rentas mínimas y otras prestaciones de asistencia social autonómicas, y lo que ya conocemos de la fragmentación de los dos niveles, tanto del desempleo asistencial como de las rentas mínimas, fragmentación que en el caso del desempleo asistencial es la diversidad, la variedad de prestaciones y las diferentes modalidades que no encajan bien unas con otras, aunque estén en manos del mismo organismo, del INEM antes y del SEP en la actualidad, mientras que en el caso de las rentas mínimas la diversidad tiene más que ver con el diferente modelo, diferente nivel de gasto y de diferente alcance que tienen en cada comunidad. En el caso portugués, el desarrollo, sobre todo, de la renta mínima es el resultado de un proceso de europeización y modernización en los años 90. De alguna manera, la sociedad portuguesa cree que una forma de modernizar su sistema y de alinearlo con Europa a mediados de los 90 es la creación de la renta mínima, mientras que en el caso español tenía que ver con un proceso también muy fuerte de recalibración interna sobre el que luego volvería. El caso italiano es un caso también particular. Básicamente, la tradición histórica es que el desempleo solo ha sido desempleo contributivo y ahí hay una diferencia importante entre el papel de los sindicatos italianos y los sindicatos españoles, mientras que los sindicatos italianos no parecen haber mostrado un interés especial en el desarrollo a nivel contributivo, perdón, no contributivo o asistencial de protección por desempleo. En el caso español, por las buenas o por las malas, pero eso está muy asumido por los sindicatos ya desde los años 80 y en todo caso lo que han defendido es su mejora, su ampliación, su extensión. No han cuestionado la existencia a nivel asistencial por desempleo. Tiene después Italia una conocida trayectoria a los años 90 y 2000 de experimentos locales y regionales fallidos en el sentido no me refiero tanto a que la evaluación fuera negativa, sino que son problemas que se desmontaron por diferentes razones y finalmente la creación primero de la renta de inclusión durante los años 16-17 y en el año 17-18 la creación de la renta de ciudadanía. No puedo entrar en muchos detalles, pero por ejemplo hay diferencias también en la forma concreta de materializarse la renta de ciudadanía en el caso italiano que es de una cuantía relativamente alta unos 700 euros al mes sin embargo tiene una serie de limitaciones en cuanto a una tarjeta de gasto que solo se puede utilizar para comprar determinados productos que el dinero no gastado en el mes vuelve a la administración tiene una serie de limitaciones de este tipo. Pero es el primer intento fuerte y sólido y que de momento se mantiene de una prestación asistencial fuerte en el caso italiano para la población activa. Y finalmente Grecia es la historia de una resistencia muy prolongada y muy fuerte a la creación de una renta mínima incluso a pesar de que Siriza llevaba en su programa la creación de la renta mínima una vez accedió al gobierno se resistió también como habían hecho los gobiernos anteriores y en la cual la creación de la renta mínima digamos como la prestación asistencial principal ha sido resultado de una imposición externa en unas condiciones dramáticas que todos conocemos de alguna manera se ha obligado desde fuera a Grecia la trórica ha obligado a la creación de la renta mínima frente a la cual había una resistencia que no solo había durado muchos años sino que además se mantenía hasta el último momento. Bien por completar algunas cuestiones sobre el caso español que creo que vale la pena y pueden dar algunas pistas para el debate general sobre la protección asistencial de ingresos en España y también para el debate de las próximas horas y días en este curso yo querría en primer lugar poner el énfasis en que España recalibró su sistema de garantía asistencial de ingresos en los años 80-90 de una manera muy intensa. La crítica habitual es que los países del sur no han recalibrado o lo han hecho de manera muy limitada no han sido capaces de reducir la sobreprotección de los insiders y la desprotección o la escasa protección de los outsiders. Yo creo que habría que recordar que los años 80 y 90 conocieron tanto el tema de las pensiones donde los datos son muy fuertes son muy potentes las reformas que se hicieron en aquellos años ya desde los tiempos de la UCD pero después a lo largo de los primeros años del primer decenio de gobiernos socialistas en el sentido de limitar y ajustar el sistema contributivo limitando su generosidad por ejemplo España introdujo una pensión máxima que es algo que aún hoy está en debate en el caso italiano y en el caso portugués donde hay una resistencia a poner un tope máximo a la cuantía de la pensión y eso está introducido ya en las reformas de los años 80 en el caso español y además con un proceso que Nacho Condor Ruiz ha explicado en algún documento de reforma silenciosa a medida en que la cuantía de la pensión máxima contributiva de la seguridad social en su momento de creación representaba casi 5 veces el salario mínimo interprofesional y en la actualidad apenas llega a 3 veces el salario mínimo interprofesional por lo tanto había una congelación de la pensión máxima que de alguna manera está erosionando la parte más contributiva más sobreprotectora y excesivamente generosa como suele decir de la protección de los insiders lo mismo sucede con la protección por desempleo que se endurece el acceso a las prestaciones contributivas y se expande el nivel asistencial y este es un proceso de recalibración del que ya se habló en la época yo creo que habría que recordar los trabajos por ejemplo de Gregorio Rodríguez Cabrero donde hablaba en aquel periodo de un proceso de asistencialización muy intenso de la protección de la garantía de rentas en el caso español eso eso llevó a la creación de un nivel asistencial por desempleo relativamente importante aunque como sabemos fragmentado y no siempre bien focalizado y a la creación de un sistema muy variado muy diverso de rentas mínimas autonómicas por lo tanto primera idea es que España construyó su nivel bien o mal con los defectos que queramos pero construyó un nivel asistencial introduciendo limitaciones en el nivel contributivo y expandiendo sustancialmente el nivel asistencial y eso es coherente con las cifras que hemos visto antes en las gráficas en que el peso de lo asistencial en el caso español es notablemente superior al de otros países del sur de Europa este es un modelo sin embargo que tiene límites importantes y sobre todo los tiene pasados los años se nota bastante que es una recalibración pensada en los años 80 en medio de una crisis económica pero también en un contexto en el cual si se quiere el modelo fordista de referencia la idea de que básicamente el problema es que cuando la situación es que cuando uno trabaja no tiene un problema de garantía de ingresos al menos no extremo y que cuando aparece el problema es cuando se está en desempleo o cuando se pertenece a un colectivo excluido o vulnerable por lo tanto esta distinción entre trabajadores que no tienen problema desempleados que lo pueden tener y excluidos sociales que tienen un problema también económico pero también de otro tipo de cuestiones está muy presente en el modelo es un modelo que es ya se ha dicho y los trabajos que se hicieron en el proyecto Progres con Luis Ayala con Lucía con otras personas que participaron apuntaron muy bien que la focalización el ajuste a las necesidades económicas es muy mejorable hay mucho que decir y no voy a entrar en ese detalle además supongo que saldrá en las próximas intervenciones pero sí que este modelo de dualidad de diferencia entre desempleados y excluidos sociales unos protegidos por la protección por desempleo y los otros vía asistencia social y los trabajadores no porque en principio los trabajadores tienen el problema resuelto porque tienen empleo esta marca mucho la estructura de nuestro sistema eso hay que recordar que el componente principal que es el desempleo asistencial es por definición incompatible con el empleo no puede no prescribir el subsidio desempleo y además acumularlo con el trabajo y en el caso de las rentas mínimas aunque ahí y en algunos casos de manera muy interesante como el caso vasco navarro existe la compatibilidad con el empleo además con los mecanismos de incentivación que conocemos del descuento parcial de los ingresos por trabajo aunque a veces de manera limitada en el tiempo hay otras rentas mínimas que son claramente o incompatibles por definición con el empleo o incompatibles de hecho porque se requiere la condición de desempleado de la persona solicitante por lo tanto digamos que esta separación y esta opción porque el grueso de la asistencia esté vinculada al desempleo genera un problema importante en la incompatibilidad con el empleo y tanto en el desempleo asistencial como de rebote en una parte sustancial de las rentas mínimas la compatibilidad con el empleo como digo es la cuestión central y es una de las cuestiones importantes de este modelo y de sus limitaciones y aquí simplemente recordar brevemente como esto ha aparecido en las propuestas de reforma de los últimos años y perdonarán la simplificación excesiva de propuestas que son mucho más complejas pero diría por una parte la idea que impulsó Podemos en varios de sus programas electorales de una especie de generalización del modelo vasco de una renta mínima de nivel relativamente alto compatible con el empleo con descuento parcial que en el fondo aunque no lo dijera explícitamente llevaría a la extinción de una buena parte o podría llevar a la extinción de una buena parte de los servicios por desempleo porque serían redundantes con este tipo de prestación es una entrada a romper esta dualidad de la compatibilidad con el empleo y la separación entre protección por desempleo y asistencia social Ciudadanos puso encima de la mesa una propuesta que tal vez no rompía la dualidad pero introducía la cuestión del complemento salarial y por tanto la protección de los trabajadores pobres de manera normal no de la manera excepcional que existe hoy en algunas rentas mínimas en las cuales de alguna manera a la persona que accede al empleo se le dan unas ciertas ventajas iniciales pero no a largo plazo también la revisión que hizo la IREF del IMV sabemos que la IREF hizo un trabajo de evaluación de la propuesta sindical de la iniciativa legislativa popular que básicamente era una extensión del subsidio por desempleo no la creación de una renta mínima compatible con el empleo la IREF va a propuesta y formuló una contrapropuesta que es una de las versiones del IMV no es la inicial del Partido Socialista ni es tampoco la que se ha puesto en marcha este año pero era una apuesta por un modelo de ingreso mínimo vital que tendencialmente absorbería a una parte significativa tal vez no a todas pero a parte significativa de los subsidios por desempleo de tipo asistencial frente a eso la posición sindical ha sido tradicionalmente una posición de resistencia los sindicatos tradicionalmente han visto con malos ojos la idea de que pueda extenderse este tipo de prestaciones asistenciales a personas que trabajan tal vez con la excepción de preceptores de alguna renta mínima durante un periodo de tiempo en el que salen por decir así del desempleo crónico pero la idea de la fusión de los dos niveles y la extensión de la idea de subvencionar a personas que están trabajando es algo que los sindicatos se han resistido y las iniciativas como la propia LP lo sugieren así es decir una vez más se trataba de una prestación condicionada a estar en una situación de desempleo y por lo tanto incompatible con el empleo yo creo que aquí más allá del debate ideológico que a veces se plantea sobre si es legítimo o no es legítimo complementar salarios bajos por aquello de que puede incentivar que las empresas paguen de menos un asunto que me parece muy discutible pero que en todo caso es un debate legítimo de plantear yo creo que a mí me parece que sí que es importante entender que el modelo digamos de protección que tenemos tan ligado a la condición de desempleado digamos que encaja bastante bien con lo que ha sido nuestra forma también muy discutible de gestionar los ajustes en momentos de crisis España es un país conocido porque en los momentos de dificultad económica en los momentos de crisis lo que hace es destruir empleo a gran escala en lugar de reducir las horas de trabajo o de ajustar mediante mecanismos de flexibilidad interna de forma que las personas continúan trabajando pero con algún tipo de reducción salarial y protección suplementaria para cubrir todo o parte de lo que han perdido con ese ajuste nuestro modelo básicamente es el de pasar de trabajar a no trabajar por lo tanto nuestro modelo de protección que bascula sobre el desempleo es coherente con esto es decir te protegemos si pierdes totalmente el trabajo porque es lo que normalmente hacemos hacer que la gente pierda totalmente el empleo y está también ligado a una visión a mi modo de ver que es propia de los años 80 pero totalmente falsa hoy y yo creo que también discutible en aquella época de que las personas digamos que viven en la precariedad laboral viven fundamentalmente combinando periodos de meses de empleo a tiempo completo donde por lo tanto si cobran salario mínimo estarían por fuera de la situación a proteger con meses de desempleo se trata de empleos estacionales o se trata de empleos de relativamente breve duración en cambio lo que nos estamos encontrando cada vez más y ya se producía en los años 90 pero en todo caso está adquiriendo un peso mucho mayor es que la precariedad laboral tiene más que ver con personas con baja intensidad laboral que puede traducirse en que trabajan algunos días del mes o algunos días de la semana no tanto con jornadas a tiempo parcial de manera permanente que también existen pero sobre todo con una trituración del trabajo o del empleo en contratos muy breves que hacen que una persona pueda estar trabajando incluso de manera continuada pero con ingresos muy bajos no porque su retribución sea injustamente baja sino porque el número de horas que finalmente trabaja en cómputo mensual son muy bajas digamos que todo nuestro modelo está concebido sobre la idea de si uno está en paro o no durante un mes determinado habría que decir que empezamos a tener situaciones en las cuales hay personas que están empleadas los lunes paradas los martes empleadas jueves y viernes y desempleadas el fin de semana y este tipo de situaciones son las que ponen sobre la mesa la necesidad de complementar los ingresos de trabajo bajos y por lo tanto la compatibilidad con el empleo y ya brevemente por terminar un par de cuestiones otro de los temas que ha estado en el debate es la cuestión de la condicionalidad el debate digo de los últimos años no me refiero solo al IMV sino a las reformas desde los años al menos del 2015 y algunas anteriores también simplemente decir que el tipo de condicionalidad que tienen las prestaciones en nuestro país es muy diverso de intensidad es muy diverso diverso entre tipos de prestaciones diverso entre rentas mínimas y desempleo asistencial por una parte también entre las rentas mínimas de unas comunidades u otras y me atrevería a decir aunque para eso faltarían datos más sólidos entre la que se exige o la que se aplica a diferentes grupos de población en el contexto de las rentas mínimas la cuestión de la condicionalidad se ha intentado abordar en los últimos años en el campo de las rentas mínimas con salidas salomónicas hacemos un tramo incondicional y un tramo condicional o hacemos un periodo de incondicionalidad pero a partir de un cierto momento tuvimos la condicionalidad creo que es un tema que está sin resolver aún y sobre todo la cuestión de fondo es si es posible una activación una incentivación y una facilitación del acceso al empleo de aquellas personas que pueden trabajar y desean trabajar sin una introducción de elementos de condicionalidad se puede lograr procesos de inserción simplemente porque hay una oferta atractiva que hace que la gente inicie esos procesos o hay la necesidad de introducir elementos de exigencia o de obligatoriedad para que eso pueda funcionar y finalmente dos líneas dos comentarios sobre el nacimiento del IMV el IMV como decía antes el IMV el IMV del AIREF o del documento del AIREF creo que era un proyecto ambicioso era o es porque todavía es posible que se desarrolle pero es un proyecto ambicioso que intentaba comenzar a cruzar el puente entre asistencia social y desempleo asistencial tal vez no eliminándolo por completo pero sí integrando en una buena parte en eso se hace eco de las reformas que se han producido en otros países como en Alemania ya en los años 2000 las reformas HART que integraron en una sola prestación desempleo asistencial y rentas mínimas lo cual permite una focalización más ajustada pero también evitar estos efectos extraños en relación con el empleo y es un proyecto que se ha traducido al final en una reforma concreta que es mucho más limitado que eso es decir básicamente lo que tenemos con el IMV es una prestación con los problemas de gestión que estamos conociendo estos días pero es una prestación que se sitúa fundamentalmente en el espacio de la asistencia social aunque por su titularidad estatal puede entenderse como una prestación no contributiva de la seguridad social pero que el espacio social y el espacio funcional que ocupa es fundamentalmente el de las propias rentas mínimas autonómicas y eso abre la cuestión de las dificultades de articulación que además vamos a discutir en los próximos días en este curso y con esto termino la intervención no sé si me he alargado un poco más del tiempo establecido pero en todo caso gracias por la atención y en los sucesivos encuentros que tendremos vía videoconferencia podremos explicar cosas o aclarar dudas o cuestionar los planteamientos que he podido hacer muchas gracias Miesker Miesker